Buenas tardes a todos. Le habla el doctor Restituyo, presidente de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, en su programa de cada martes, Voces RD, que se produce con el apoyo de la doctora Raiza Portorreal, el doctor Cristian de León y la doctora Hidaliza Reyes, desde la República Dominicana. En el día de hoy, nuestra invitada es la licenciada Antonia Rodríguez Batista, enfermera, presidenta del Colegio Dominicano de Enfermeras Graduadas de la República Dominicana, en la cual nos hablará de la situación actual laboral de las enfermeras dominicanas, sus grandes retos y sus grandes desafíos. Permítame hacer una breve, rápida introducción de la asociación APSI y también unos breves datos sobre las enfermeras, de cómo aplicar para su licencia, recordándole que la doctora Raiza Portorreal es la coordinadora de este programa, no ha podido entrar por razones personales, y la doctora Carmen Rodríguez, que nos ayuda con cada sábado, y el doctor Carlos William cada miércoles a las ocho de la noche. Mañana a las ocho de la noche vamos a tener una gran invitada, una neuróloga boliviana especialista en esclerosis múltiple, que nos va a hablar de una actualización sobre esclerosis múltiple. Están invitados. Para los que no conocen esta asociación, en Nueva York se fundó hace treinta y un años, somos sin fines de lucro, no política, no religiosa, dedicada a los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, odontólogos, psicólogos, bioanalistas, pero también veterinario y farmacéutico. Estamos asociados con esta agencia que certifica a nivel nacional para todos Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, para asistente médico, asistente dental, asistente de terapista físico, asistente de farmacia, y también otras certificaciones más. El sábado pasado, 16 de marzo, comenzamos nuestro programa del primer programa de este año. Ya hemos ofrecido otro anteriormente. Si usted conoce algún terapista físico, oficiatra, amigo o amiga que necesite esta certificación para fines de trabajo del currículum, pues está invitado a integrarse a esta plataforma, a nuestra asociación, que se ofrecen de manera virtual. Estas certificaciones, el ANCA, que es la agencia que certifica a nivel nacional, en su página ya ha publicado los beneficios de certificarse con ellos y con nosotros, donde van desde la credibilidad, reconocimiento, validación y mercadeo para su carrera y su ejercicio como profesional en Estados Unidos de América. El ANCA, como ya dijimos, certifica en todas estas áreas, estas áreas que están en la página, lo pueden revisar con nosotros, en la página que al final va a salir de esta presentación, ustedes pueden verlo. Si están invitados a conocer un poco más sobre esto, que con estas certificaciones, muchos profesionales les han permitido trabajar en su campo. Quiero presentarles el consejo directivo nuestro, el doctor Elissel Guzmán, la doctora Carmen Rodríguez, la doctora Leonor Tavares, psicóloga, doctor Restituyo, quien les habla, el presidente, doctor Cristian de León, en la República Dominicana, doctor Williams, doctor David, la doctora Raisa Portorreal. Quiero brevemente dedicarle un minuto, dos minutos a las enfermeras, como hoy están entrando muchas enfermeras, y esto queda grabado en una plataforma, algunas enfermeras llegan y no saben qué hacer, no conocen el primer paso que hay que dar. Hoy les voy a hablar brevemente de tres pasos importantes para una enfermera extranjera graduada en el exterior, ya sea en el Ecuador, en Colombia, en México, o en la República Dominicana en este caso, qué hacer cuando necesita insertarse como enfermera ya con su licencia. Son tres pasos. El primer paso es evaluar sus credenciales. Toda enfermera que no estudió en Estados Unidos, que estudió en el extranjero, como aquí se le llama, debe ir a esta página que está aquí, esto va a ser publicado, no tiene que copiarlo, usted puede entrar a nuestra página o a nuestro canal de YouTube, y ahí va a encontrar los datos de cómo enviar sus credenciales, su nota, su título, y todo que debe ser en inglés debidamente traducido y acreditado, con esta agencia que se llama el CES, Credential Evaluation Service, que es la agencia que acepta sus credenciales, nota y título, para verificar que sí, usted se graduó como licenciado en enfermería y califica para presentar el examen. Ese es el primer paso. El segundo paso, cuando usted ya ha dado el primero, debe enviar todo eso y aplicar, y llenar una aplicación con esta agencia que se llama Person Education. Es la agencia, la única agencia autorizada en todo Estados Unidos para recibir sus notas, sus credenciales, su título, es esta agencia. Esta es la agencia que le va a administrar el examen. Usted va a escribir ahí, va a aplicar, y ellos le van a ofrecer, a entregar el certificado para examinarse. La prueba es el tercer paso, y debe ser todo paralelo, está también prepararse para el examen. No es tema de hoy, de esta tarde, los libros ni los materiales, pero sí le voy a dar una noticia muy interesante. Con esto es suficiente. Usted entrar a esta página, registrarse, ahí usted va a practicar exámenes que están todos en inglés, le permiten familiarizarse de cómo salen las preguntas, y con eso es suficiente. Usted puede pagar por tres meses, también puede pagar por seis, o por un año, y el promedio en costo, en dinero, son solamente por el año 300 dólares. Eso es con YouWall, está aquí la página, la pueden compartir, la vamos a compartir en el canal de YouTube de Lapsi. El Lapsi, como ya dijimos, tiene mucho programa, entre ellos un congreso médico anual, en este año lo vamos a celebrar en mayo, 15-16. Ofrece un premio anual dedicado al trabajo de más de 54 años, el doctor Marco Charles, que es el premio en honor a su trabajo en salud. Siempre recordamos que este programa nació con la pandemia y lamentablemente dentro de la pandemia han fallecido algunos miembros fundadores nuestros, como el doctor Idelfonso de Cor, el doctor Nelson Ten, el doctor Heriberto Pacheco, y más recientemente el doctor Dante Sánchez y el doctor Lugo en el mes de diciembre del año pasado. Todos a ellos son noticias tristes que siempre lo recordamos a todos. Quiero finalizar con esta frase dedicada a las enfermeras, que el tema de hoy es a las enfermeras, porque esta asociación se estableció, fue fundada para recibir todos los profesionales de la salud. Las enfermeras son bienvenidas. Sueña en grande y atrévete a fallar. Así que nunca descanse y piense en su examen, que usted puede ejercer su carrera como enfermera, que mucho lo necesitamos y después de la pandemia mucho más. Así que le doy la bienvenida a todos ustedes. Buenas tardes a todos. Gracias por participar y estar en el día de hoy.